Es muy fácil confundirse, la campana confunde su carne con el bronce, pero la tierra no es camino nunca, nunca, nunca. Ya quiera ser un puente, brazo extendido para saltarse un mar, mentira, siempre tendrá los ojos tristes. ¿Quién pretende sostener una muerte en el aire? La muerte cae, cae siempre a tierra porque la tierra necesita de húmedos cadáveres, simientes negras donde no avance un pie, caricias, no, cobardes puños sobre la inmóvil. La tierra muerde y para, preguntada a los pies si la tierra son dientes, y extermina lo que tiene vivir de suspiro, lo que tiene de aliento sin nombre, de silenciosa fuga, de indisciplina azul en los espacios, o de sangre elevada sobre todas las huellas. Ya quiera ser un monte, nunca un dedo que acaricie las plumas. Acabará en un límite que siempre será duro, que será siempre la curva de un hombre caído. Porque la tierra necesita de caídas mortales, medirse por distancias entre golpe y golpe, cerrar los labios, no, los dientes, y acabarse dentro. Es muy fácil dudar. El mar siempre dudó entre ser mar o aire. Pero la tierra no es camino nunca, nunca. Nunca.